Pues está luchando contra todo, pero oh no, no, esto no acaba, y mucho menos está liquidado el tejano, y ahí está la prueba, lo quebró, lo quebró, ya se arruinó, dijo, en otras palabras del verbo, ya, ya me desgraciaste, está listo para subirse a la cuerda, el tejano, ahí está el conteo, esto ya cuesta mucho trabajo, cuesta el doble, y se levanta, Psycho Clown, vámonos, se ha cachetado limpia, parece que lo tiene ahora sí ya para, para liquidarlo, se lo lleva, le tiene que planchar, le tiene que tapar, ya lo tiene a la una, a las dos, Solo dos, solo dos, solo dos gente, ay Dios mío, ay Dios mío, de verdad que te relames los bigotes Maruñas, querías, sentías, y también lo hacía Psycho, solamente dos, que alguien explique, Lo tenía ahí, lo tenía Psycho Clown, que barbaridad Dios mío, ya van muchas, muchas ocasiones, donde lo tiene, a modo, lo tiene ya para rendir, Mira, 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 a ver, ya tiene el cinturón, el cinturón lo tiene, vámonos, con el cinturón lo está, bloqueando, uno, dos, tres, arriba el tejano, Señoras, 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 fue el megacampeón, es el megacampeón, Fue con el cinturón, Jesús y Arturo, por favor, ustedes lo dijeron, eso no se va, le fue con el cinturón en pleno rostro, no, no puede terminar una lucha así, Rafael Maya, Rafael Maya, como, como, a ver qué está pasando, a ver qué está pasando, oye, qué le están poniendo, qué le están poniendo, Le están poniendo una playera de consejo a Rafael Maya, pero qué sinismo, qué sinismo, qué, ay, cómo felices, qué sinismo, ganó, qué sinismo, ganó, ganó, ganó y ganó, 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 a llorar, ganó con el cinturón, eso, mira, como dicen Andrés, Achillinos de puerco, oídos de carnicero, ¡Wow, qué maravilloso! ¡Qué barbaridad! Usted ha sido testigo, donde está viendo la lucha en casita, en un establecimiento, cuando lo vean, te ponen la playera de consejo a Rafael Maya, qué sinismo, qué sinismo, Rafael Maya, que tú nunca lo esperé, que tú nunca lo esperé, de verdad, Rafael Maya, que me hacías un roger y honesto, cómo remala la lucha en Tejano, tanto suñiga, la regala, la regala, la regala, sabes que deja de llenar, escuchemos a Saiko, ¡Hey! ¡Bueno, bueno! ¡Antes que todo, bueno, no te felicitamos! ¡Hey! ¡Tejano Junior, vaquerita, por segunda vez, me demostraste que no puedes solo, necesitas de tu mascarín, y de tu referé, yo me sabía, me extraña, que este es un referé de tradición, y por toda la comisión del consejo, ya mamá, ya, y ahorita, ya no me interesa, te iré a campeonato, lo que me interesa, es una lucha, máscara, contra el cabellero! ¿O tienes miedo, 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 miedo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga campeón, lo escuchamos! ¡Te dicen, ah, que no voy a contestar! ¿Quieren llorar ni nada, Andrés? ¡No saben por qué! ¡Creo la derecha, este video, cabrón! Una buena combinación de la impotencia. ¡Dios, muchachos, queridos, si no me tienes miedo en una lucha de él, tú y de solo, mano a mano, ¡Máscara contra Covey Cove! Los campeones del campeonato, se dirán. No, 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 esto, esto tiene que tener reclamación, esto es verano de escándalo. Tras la pausa, llegó la hora, nuestra lucha estelar. La Parca y Cibernético acompañan a Místesis en este desafío enorme. Se reencuentra con Averno Chesman e hijo del perro Aguayo. ¿Qué hay de cierto que no soy el auténtico? Estoy acostumbrado a que digan así. Tú vas a poner el desempeño, simplemente la gente es la que decide a quién nace ídolo, a quién le aplaude, a quién le abuchea. Soy una persona que siempre, cuando porto un personaje, se desvive por él, se mata por él. Para mí estar ahora aquí en AAA es algo fenomenal, yo creo que es algo que me faltaba hacer en mi carrera. Es algo que voy a portar nuevo, es algo que tengo que pulir desde abajo. Para mí va a ser lo mejor, dejar en el pasado un rato a sentar allá a Místico. Él es el campeón latinoamericano. Siempre innovando en su imagen, vean nada más, qué traje tan espectacular. El día de hoy nos está regalando. Místico invirtió bastante dinero para que se viera como es, como un grande, como un campeón. Extraordinario, peso completo. Les presentamos a... Si así es, hablando de pesadillas, aquí está su majestad, el mismísimo demonio. Ustedes, pecadores, acérquense y reciban su bendición. De Guadalajara o de Monterrey, de Onizaba, de Jalapa, de donde sean, del DF, todos son hijos de él. Manda en su casa, manda en el cuadrilátero, manda en verano de escándalo. Con ese paso firme, listo para atrapar a sus peores enemigos, que hoy los va a deshacer. Bienvenida a su gran malignidad. Con ustedes, Averro. Llegó papá. Llegó este hombre. Que ya, escaló el Everest, hasta el clavo, ha llegado a las cimas de la violencia, y aún le falta escalar más. Es querido, controversial, en ocasiones odiado. Con gestos y atribuciones, técnicas de diputado. Se deja querer, pero sabe quién manda, o se escribe, la ley, es de dónde, que dijo, del perro Aguayo, que arriba los perros del mar. ¡Apocalipsis! ¡Ahora! La tierra tiembla, se siente, el poder. El hombre que ha citado la última palabra, ha escrito el último libro de la historia. Hoy, como en cada verano de escándalo, donde participa, el público lo aplaude, con ustedes, el extraordinario Memer... ¡Cibert! 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 ¡Otra vez, un hija! ¡Cibert! 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 El hombre que viene con entrega, rápidamente ya el público busca esa comunión Y este grupo de bailarines ya están para hacer el sabor, el sentir de este hombre que tiene la magia Que tiene el carisma, que tiene la chispa, a ese niño le dijo como lo tienen que hacer Y el público en Orizaba le espera para que venga a participar de esto, que dice así Y el público en Orizaba le espera para que venga a participar de esto, que dice así El momento ha llegado Todo la gente lo ha estado esperando en las últimas ocasiones Todos apostaban, lo querían, lo deseaban, anhelaban que apareciera en la pantalla Señoras y señores, la AAA representa en verano de escándalo El máximo ídolo de la lucha libre en México La gente de Orizaba lo recibe Hoy, después de su paso por muchos cuadriláteros y países Está en México, donde la gente lo hizo héroe Donde lo hicieron superestrella Donde lo quieren ver Aquí está en su evolución AAA presenta Es la nueva imagen Es la nueva imagen